La búsqueda del pastor es hasta ponerla en sus hombros Cada oveja perdida puede ser encontrada en diferentes circunstancias Herida, con frío, desorientada, avergonzada o temerosa Puede ser localizada en una grieta profunda sin encontrar salida En la ladera de una montaña áspera Lastimada por el candente sol o débil y morunda Deshidratada por la falta de alimento Deshidratada por la falta de agua o enferma por alguna infección Que lentamente la destruye la salud Lo importante es hallarla antes de que una fiera la devore Una enfermada la consuma o muere de hambre y sed El pastor responsable, movido por el amor con carácter de conquistador Vence todos los obstáculos hasta llegar a donde se encuentra No escatima ni tiempo ni fuerza Camina a las distancias necesarias Y soporta el frío de la noche, la ráfaga de viento, el calor de la arena Los riesgos de ser atacado por las fierras salvajes Y las inclemencias que puedan presentarse en el desierto La búsqueda cobra prioridad y el sirvo le da preferencia Empeñando su voluntad para llegar a donde se encuentre el creyente Que decidió abandonar la casa de Dios Al llegar al lugar donde se localiza la oveja Muestra su ternura y cuidado personal No la regaña ni emplea palabras ásperas Extiende sus manos para socorrerla y la coloca en sus hombros Cuando la oveja vuelve a sentir el cuidado del amante pastor Y es sostenida sobre sus hombros Siente la seguridad y se desvanece de su temor El siervo de Dios no le refiere cuánto tiempo invirtió para encontrarla Ni se queja del cansancio No habla de las dificultades por las que pasó Solo manifiesta el amor que lleva en el corazón Y se regocija porque su búsqueda terminó con éxito La oveja en hombros del pastor está en la posición de máxima protección Ninguna fiera del desierto podrá dañarla No estará más tiempo atrapada por el pánico Y ya no pasará otra noche fría a solas El reencuentro entre el pastor y la oveja es único Ella puede percibir el amor que nunca ha dejado de extrañar Y él siente la satisfacción ante aquel que le llamó para apacentar la grey Vive la experiencia de dar su vida por las ovejas Y puede ver con claridad el fruto de su trabajo responsable Hay creyentes que abandonan la iglesia por detalles pequeños Otros por circunstancias más complicadas Por problemas de diferencia entre hermanos de la congregación Ninguna de las razones que las ovejas tengan para dejar el redil Hará que el pastor se cruce de brazos y deje de buscarlas Todo pastor responsable tiene en su visión a la oveja descarriada Y no renunciará a la tarea de hacerla volver y reunirla con su rebaño ¡Gracias!